Que levante, 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 levante La verdad no te olvide, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento, toda una vida trate De ignorar como dolirías Mas haberme conformado al no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Dice Perdón si no te soy Yo sé que merecís Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me quedo abrazando que fuimos un día El que no baila no le gusta el fuerte Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé que solo se viven una vez Solamente me quedo abrazando que fuimos un día Que hago El gaucho más gaucho El gaucho más gaucho más gaucho más gaucho más gaucho más gaucho que fuimos un día